¡Qué rico vacilo! ¡Chao, cha, cha! ¡Qué rico cha, cha, cha! ¡Bacilo! ¡Qué rico vacilo! ¡Chao, cha, cha! ¡Qué rico cha, cha, cha! En la música hay dos modos de expresar el ritmo. Una de ellas es de forma alterna en cuanto a los acentos. Una muestra es el mambo. Para que se entienda bien, vamos a hacer un pequeño compás de mambo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam arriba y abajo, y en ese estilo, Enrique Jaurín ideó los elementos primarios de Chayaya. El Chachachá fue acogido por los bailadores como algo que les hacía falta, como algo que ellos disfrutaban, un ritmo cadencioso, un ritmo que se baila en pareja, un ritmo que tiene que ver con esa sabrosura de los cubanos. El Chachachá es un ritmo que nos representa en todo el mundo, nosotros hemos tenido la experiencia de en cualquier parte del mundo que hemos estado, llámese África, Europa, América Latina, América Central, América del Norte, cada vez que hemos interpretado un Chachachá, ha sido muy bien acogido, si es en bailable, pues la gente lo ha bailado a su forma, cada cual lo baila como quiera. La aceptación del público, bueno, considero yo, sin temor a equivocarme, de los ritmos cubanos, es coreográficamente el más fácil, más elegante. En el plano armónico, la letra de Chachachá también es muy contagiosa. Yo pienso que hay dos asuntos que ver, ¿no? Primero, está el Chachachá y el Chachachá dentro de Cuba, y está el Chachachá fuera de Cuba. Mira, el Chachachá es una música muy simple, muy simple armónicamente, muy simple melódicamente, muy simple rítmicamente. Es muy bonito, o sea, yo pienso que es una música muy bonita, inclusive para mí un poco por ir su manera de sonar en general, ¿no? De los géneros de la música popular cubana que han permeado el mundo, el más importante es el Chachachá. Ellos tocaban entrar en el club. Allí iba una muchacha que parece que se ponía a mojada. Dijo, ay, pero esta muchacha no puede ser normal. Y ella, Eva, era la que iba siempre a Pradín Arturo, seguía la orquesta. Y en eso, él dijo, yo le voy a sacar una pieza a esta muchacha. Lo que me inspiró fue cierta, cierta persona que, una mujer bellísima que venía por la calle de Infanta, entonces, casi se paralizaron, era sobre el año 50, se paralizaron casi los tranvías, las guaguas, todo, para mirar a ella. Hubo un señor que se puso a hacerle como reverencia a la señora por la huella que le padecía. Entonces, la señora le tiró una mirada de esa bastante violenta. Y entonces, él dijo, tanto cuento, y cuando viene a ver es de goma. Música 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 Enrique Colá engaña ahora, logra un éxito mundial, a tal extremo que es el chachachá de más divulgación discográfica a nivel mundial. Ese número, incluso, recientemente tenemos noticias, fue grabado por la Sinfónica de Boston, Sinfónica de New York, Mantovani, Pericifei. He tenido mucha divulgación. Música Horrín había hecho en el año 51 una obra muy importante para la música de Cuba, la engañadora, que narra lo que estaba ocurriendo en Prado y Neptuno. Y le puso mambo rumba porque no estaba establecido el género este de chachachá. Música Horrín no creó el chachachá. Horrín creó la música con que el bailador hizo un baile. Música Enrique, desde el primer momento le llamó mucho la atención el movimiento que arrastrando los pies producían los bailadores. Chachachá, chachachá, chachachá. Eso era de los propios bailadores. Eso le llamó mucho la atención. Posteriormente, él logró perfeccionarlo eso mismo, ya en un concepto musical. Música 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 Música